Tildan al novio de Ricky Martin como descarado, cochino, sinvergüenza y la lista es grande. Mis llamitas el día de hoy, el novio de Ricky Martin, Joan Josef, publicó una imagen de un cuadro, una pintura, que está causando revuelo en la internet, en su cuenta de Instagram. En la imagen, como la pueden ver aquí, que muchos llamarían arte, se puede ver a un sacerdote autocomplaciéndose. No exactamente así explícito, pero te da a entender, es más que obvio, lo que se puede ver en la imagen. Algo que no le cayó en gracia a muchos, creo que a la mayoría no le cayó nada en gracia esta imagen. Para mi opinión, bueno, se la voy a dar después que hablemos más del chisme. Como pueden ver, se le ve que carga su bultana, que la tiene así desabrochada. Ah, no, mi llamita, sino es una foto, es una imagen o un cuadro fuerte, que los mensajes de los usuarios nos hicieron esperar. Uno de ellos, que fue el que más me llamó la atención, yo se lo voy a estar poniendo ahí en pantalla, ustedes lo pueden leer, hay cosas que ni siquiera puedo decírselas, sino que ustedes van a verlo ahí en la pantalla, los comentarios, mientras vamos hablando del tema. Aunque no, el comentario que les voy a leer ahorita puede ser que no esté en esta, que lo miren a tiempo, pero es para que ustedes tengan idea de los comentarios que han dejado en la imagen. Pero el que más me llamó fue este, muchas amigas, este en específico. Una persona le puso, Señor Juan, usted está entrando a una familia en la que hay dos pequeños niños. Espero usted piense y se comporte a la altura de un hombre de familia, de ahora en adelante, y guarde sus particulares gustos y perversiones para la alcoba matrimonial. Tremenda falta de respeto, el tipo es un puerco, fue otro de los comentarios. Que imaginación, ¿no? Ahora todo es arte. Mijamita, esos fueron algunos de los comentarios que me llamaron la atención, pero el primero que le leí fue el que más me resaltó a la vista. Es una persona que pensó en los niños que tiene Ricky Martin, y lo está poniendo a él en una luz, o en una... Que podamos ver que él es un hombre de familia, y que el novio se debe comportar como tal. Sin embargo, les digo de que, ahora sí les puedo dar mi opinión, mientras ustedes siguen leyendo la cantidad de comentarios que han dejado. Mijamita, la gente está, está alarmada con esa situación. ¿Lo sienten que es una tremenda falta de respeto? ¿Ya vieron? Que no lo bajan, desinvergüenza, híjole, tantas, tantas, tantas palabras. Hay unas que ni siquiera se puede leer, descarado, híjole, ah, chale. Falta de respeto, vulgar, imbécil, chale. Son tantos comentarios que ustedes pueden seguir leyendo allí. Pero yo lo que les iba a decir es de que Ricky Martin ya conocía a su novio antes de tomar su relación más en serio, llevarlo a vivir a su casa, vivir con sus hijos. Él ya sabía que él hacía arte, y hace arte, porque yo lo he visto, he visto su arte. Hace arte controversial. Tal vez no tan... Ustedes saben que es difícil poder ver a un cura o un hombre en sotana autocomplaciéndose. Como que uno no quisiera ver eso, no tiene la necesidad de tener que verlo ahora en un cuadro, ¿verdad? Pero él sí hace pinturas controversiales que podrían alarmar a muchos. Sin embargo, creo, no sé cuál fue el propósito de él haber publicado este cuadro en sí. El que parece que ni siquiera es un cuadro de él, sino que es de otro pintor que se llama Kerry Wook. Es de Hong Kong, y él hace arte desde Londres. No es la primera imagen que hace con esa anotación, sino que ha hecho muchas, ha hecho de diferentes personajes. Ha puesto imágenes de judíos, de turcos, e inclusive hasta de caracteres de así como Popeye y Spider-Man. Y parece que él hace muchos cuadros sobre lo mismo, porque hay unos que ni siquiera se los puedo publicar aquí. Pero vemos el miembro masculino también, donde está pasando lo mismo, está eyaculando. Y creo que eso es lo que él hace de cuadros. Eso es como su arte de él, su enfoque principal. Porque la mayoría de sus cuadros, esas son las anotaciones que tiene, sexuales. Y él, creo que también le gustó el cuadro, mis llamitas. No sé ni qué decirles, sinceramente. Le ha de haber gustado el cuadro. Pero él pone ahí el nombre del pintor y el cuadro, que está causando, muchachos, mucha controversia. Creo que no es necesario. No es un cuadro que teníamos que poner así en público, o ni siquiera ponerlo, no sé dónde lo piensa poner. No creo que lo vaya a poner en la sala de su casa, mis llamitas. O puede ser. Ya vieron que a veces uno se sorprende de los cuadros que encuentra en algunas casas. Y en esa ocasión, no entiendo cuál sería el propósito. Eso, además de que le llamó la atención y le gustó para él publicarlo, pero a la gente no le gustó en nada. Le han dicho de todo. Ustedes lo ven ahí. ¿Qué opinan ustedes del cuadro, mis llamitas? Yo sé que a muchas de las personas que son católicas, que son más sensibles, puede ser un cuadro alarmante para ellos. Para cualquiera. Creo que se deben de respetar las religiones de cada quien, sin ofender a nadie. Y creo que cualquier persona que sea católica, se podría ofender con un cuadro así. No es necesario. No creo que sea necesario, pero como le digo, este pintor ya ha hecho cuadros controversiales. Ya ha puesto a judíos. Hacía gente que está en diferentes religiones. En la misma actividad, muchachos. En la misma actividad. Pero ahora llama la atención porque fue el novio de Ricky Martin el que publicó el cuadro. Como, no sé, cuál fue su propósito. Lo único que puso fue el título, el nombre del, perdón, el nombre del pintor que hizo el cuadro. Pero entiendo por qué puede ofender a muchos. Y creo que era un acto innecesario. ¿Ustedes qué opinan? Ahora que ya leyeron los comentarios, vieron. Les di mucha oportunidad para que los pudieran leer. Para que vieran bien el cuadro. ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios. ¿Qué les parece el cuadro? ¿Sienten que es ofensivo? ¿Sienten ustedes que es una forma de arte, de expresión? ¿Cómo lo ven, mis llamitas? Déjenme sus comentarios. No se les olvide de darle like a este video. Suscríbanse. Hasta la próxima. Agradezco tu visita de hoy. Mantente al tanto de las noticias, los chismes, los reviews de tus programas favoritos, haciéndole click a cualquier de esas opciones que ves en pantalla. ¡Gracias!